Bueno, buenas tardes, otra vez estamos por acá en una de nuestras charlas, ya la charla número 18, contento de estar otra vez acá con ustedes, estuve ya hace unos días ya desde la charla 7, si no recuerdo, ya llevamos unos días sin estar por acá y contento porque la charla de hoy es algo que me apasiona mucho, es un tema que me gusta bastante, que venimos estudiando desde hace bastante tiempo, desde la universidad, es una especialización y me gusta investigar bastante acerca de este tema y compartirlo con todos ustedes, entonces bienvenidos, bienvenidos nuevamente esta semana a nuestra charla, les quiero recordar que nos dejen todos los comentarios, que se suscriban, que todas las semanas tendremos un tema diferente, escríbanos qué tema les gustaría que habláramos, aquí pues principalmente los que conocen ya todo lo que nosotros hacemos, nos gusta mucho el tema de innovación, de tecnología, pero nosotros también tenemos otros temas que yo sé que les pueden aportar a todos ustedes y bueno, la idea es acá que tengamos un espacio bien bacano, que todos aprendamos, entonces el día de hoy vamos a hablar de finanzas personales, pero para poder hablar de esto quiero que hablemos un poco de la historia, de qué son las finanzas, como para tener un contexto, realmente es bastante importante que todos tengamos conocimiento de las finanzas, ahorita vamos a hablar de cómo se manejan, cómo se controlan, cómo podemos invertir, vamos a dar un paso a paso, muy muy resumido, pero un paso a paso de cómo se pueden manejar las finanzas, entonces la primera pregunta es qué son las finanzas, bueno, las finanzas para dar un resumen es todo lo relacionado con dinero, todo lo que tenga que ver con el dinero sería las finanzas, lo vemos todos los días, lo vemos en nuestras finanzas personales, las empresas, los estados, todos manejamos finanzas, entonces es realmente importante saber acerca de ello, de dónde vienen las finanzas, de dónde viene el dinero más bien, esa pregunta creo que no sé si muchos se la han hecho, muchos han investigado acerca del tema, pero creo que debemos interiorizarlo y saberlo un poco para poder aprender un poco más y poder saber cómo se manejan realmente, entonces el dinero nace como una herramienta, hace muchos años, hace más de 2000 años, una herramienta para poder realizar intercambios de diferentes elementos, porque antes, hace más de 3000 años, cuando empezó todo el tema de la agricultura, en las poblaciones, en las comunidades, empezaron a hacer intercambios, entonces una persona tenía manzanas, la otra persona tenía, no sé, ovejas, entonces, ¿cómo sabías tú cuántas manzanas valía una oveja, o cuántas manzanas valía, no sé, un banano, etcétera? Era muy difícil a crear un sistema en el cual todo estuviera valorado con diferentes elementos, entonces, para poder unificar eso y para poder crear una sola metodología de intercambios, se empezaron a crear las monedas en la cultura, entonces, al pasar de los tiempos, los diferentes imperios y las diferentes culturas que después migraron a ser los países de hoy en día, se crearon diferentes monedas, y al día de hoy tenemos muchísimas monedas en el mundo, más que todo determinadas por países, unas que tienen más fuerza que otras, pero es importante saber todo ese recorrido para unos temas que vamos a ver posterior, entonces, uno de los temas más importantes es que estas monedas se empezaron a respaldar en algo que todos conocemos como oro, entonces, en las reservas de oro que tuviera cada país, ese era el respaldo que tenía la moneda frente a la economía, frente a los otros países, entonces, en la historia, Estados Unidos empezó a coger mucha fuerza porque tenía grandes reservas de oro, pero llega en un momento, en el 1972-73, en la cual salen completamente de este parámetro y dejan de respaldarse en oro, todavía el oro hoy sigue siendo, digamos que un refugio, pero ya el valor, o sea, ya el respaldo de cada moneda, básicamente está en la confianza y en las economías que la respaldan, entonces, el día de hoy tenemos unas economías muy estables, muy fuertes, que han estado muchos años estables, que tienen mucha confianza, como puede ser, digamos que no es un país, pero es una moneda que está relacionada con muchos países, que es la Unión Europea, con el euro, tenemos la libra, tenemos el dólar, pues que es una de las más fuertes, entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque en los últimos años, la cantidad de dinero que se ha empezado a crear, que se ha empezado a emitir, ha sido totalmente gigante respecto a antes de este patrón que teníamos antes, que era el oro, entonces, eso es importante saberlo, porque vamos a analizar unos temas adelante acerca del valor del dinero en el tiempo, que esto ha sido un factor determinante para que el valor del dinero en el tiempo pierda, cada año que siga, para que vaya pasando, cada año que vaya transcurriendo, el dinero vaya perdiendo valor, entonces, dependiendo de las economías, pierde más o menos valor respecto a otras economías, entonces, es importante saberlo, porque ahorita vamos a hablar de unos tips acerca de eso, entonces, ¿por qué son importantes las finanzas? Ese es uno de los puntos principales, bueno, creo que vamos a quitar la cámara, un segundito, porque estamos con, digamos que el ancho de la banda no es el mejor, entonces, vamos a quitarlo y vamos a devolvernos acá la presentación, para ver si tenemos un poquito mejor de señal, entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Por qué más son importantes las finanzas? Hoy en día, hoy en día es la herramienta más importante en el mundo, todo se rige alrededor del dinero, los estados se rigen alrededor del dinero, otra creación de nosotros, que creo que hoy puede ser una de las más fuertes, que son las empresas, se rigen alrededor del dinero, de las finanzas, nosotros como personas también, digamos que nos regimos alrededor de las finanzas, entonces, creo que la importancia que tenemos hoy de aprender a manejar el dinero, aprender, de entender cómo funciona, realmente es muy grande, es una responsabilidad grande, independiente de la profesión que cada uno tenga, de las metas que cada uno tenga, de los sueños que cada uno tenga, es importante entender cómo se maneja el dinero, entonces, aquí viene una pregunta, que normalmente la hago cuando hablo de este curso, y es cómo se mide la riqueza de las personas, muchas personas me dicen, no, por el salario que tenga, no, por los ingresos que tenga, bueno, no, por las propiedades, pero realmente la riqueza no se mide en cantidad, la riqueza se mide, se mide más bien en tiempo, ¿por qué? La riqueza que tú tienes, es la cantidad de tiempo, que puedes vivir con tu calidad de vida, sin trabajar, es decir, si el día de hoy paran ustedes de trabajar, ¿cuánto tiempo pueden ustedes vivir, con su misma calidad de vida, sin trabajar? Entonces, esa es la realmente riqueza, pues la pregunto a ustedes, ¿cuánta riqueza tienen ustedes? Si paran de trabajar hoy, ¿cuántos días podrían, o cuántos meses, o cuántos años podrían estar con su misma calidad de vida? Y cuando nosotros llegamos a un momento en la vida que podemos parar de trabajar y vamos a tener la misma calidad de vida por 100 años, ahí es donde realmente tenemos una libertad financiera. Entonces, esa terminología de libertad financiera viene de acá, de esa riqueza que se mide con el tiempo. Entonces, bueno, ahora sí vamos a una parte interesante, que es cómo se manejan las finanzas. Entonces, para empezar, quiero que tengamos unos términos que son la base de todo, que es este cuadro que tenemos a la mano derecha, que es el cuadro que se llama el cuadro de flujo efectivo. Entonces, tenemos en la parte de arriba, activo, pasivo, en la parte de abajo, ingreso, ingreso. Y un término, una terminología que vamos a mirar al final, que es flujo de caja. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso? ¿Y cómo lo vamos a explicar de la manera más breve, más sencilla, para que todos lo recordemos? Un activo es todo lo que te entra dinero a tus bolsillos. Es decir, todo lo que te da dinero es un activo. Lo que te quita dinero, por el otro lado, es un pasivo. Entonces, muchas personas pueden decir, no, una casa es un activo, o un carro es un activo, o una empresa es un activo. Todo depende, todo depende. Porque si es una casa, en vez de recibir plata por ella, en arriendos o valoración, o cualquier otra forma de captar dinero por ella, estás perdiendo plata y mes a mes tienes que meterle plata y estás metiéndole un millón en mantenimientos, en arriendos, en lo que sea. O sea, vas a hacer un pasivo en este cuadro, en el cuadro de flujo efectivo. Entonces, aquí las lechas lo indican muy sencillo. El activo te va a generar ingresos y el pasivo te va a generar egresos. Que lo pongo entre paréntesis gasto porque básicamente lo que está en egresos son los gastos que nosotros tengamos. Entonces, ¿dónde está lo importante? ¿Dónde está lo más, digamos que lo más crucial de este cuadro de flujo efectivo? Aprender a diferenciar cuándo es un activo, cuándo es un pasivo, cuántos ingresos estoy generando yo, cuántos ingresos estoy generando yo y cuánto me está quedando. Ese remanente que me está quedando es el flujo de caja que yo puedo tener. Entonces, hay que aprender a diferenciarlos y hay que aprender a invertir más en activos que incursionar en pasivos. Entonces, para eso vamos a seguir unos siguientes pasos que son, digamos que los tips que yo manejo y que quiero expresarles, que me parecen los más importantes para poder alcanzar esa libertad financiera o buscarla o tener una vida controlada financieramente. Entonces, antes que nada, hay que plantearse yo qué quiero en la vida. Es decir, yo qué quiero lograr financieramente hablando. Yo quiero tener unas casas, quiero tener carros, quiero viajar, quiero con mi pareja, bueno, no sé, tener propiedades, me gustaría tener unos ahorros. ¿Qué quiero yo a largo plazo? O sea, ¿cuál es mi objetivo en la parte financiera en mi vida? Y plantearlas. Entonces, las metas son a largo plazo. Yo qué quiero en 10 años, para mí un largo plazo es más de 5 años. Yo qué quiero en 10 años, en 15 años. Entonces, plantear estas metas y de ahí pasar a la segunda parte, que es formular esos objetivos. Los objetivos son los que me van a llevar a esas metas. Los objetivos son a 3 meses, a 6 meses, a un año. Entonces, por ejemplo, ¿cuál objetivo puede ser? A final del año yo quiero que mis ingresos aumenten en un 50%. ¿Qué otro objetivo? Quiero comprar un activo en 2 años. Un activo que me genere un ingreso mayor en 2 años. Y teniendo ya estos objetivos claros, pasamos a la base para poder hacer la proyección que ahorita vamos a trabajar en eso, que es la lista de prioridades. Es decir, ¿cuáles son mis ingresos principales hoy en día? ¿Y cuáles son mis gastos principales? Entonces, ahí ya entrará. Yo no puedo vivir sin DirecTV, sin el televisor. O yo no puedo vivir sin ir al gimnasio. Tengo que pagar la mensualidad del gimnasio. Entonces, saquen esos gastos principales, el mercado, etcétera. Y de ahí, teniendo toda esa lista, podemos empezar a hacer la proyección financiera en nuestras vidas, que es el paso que venimos a acabar. Vamos a proyectar las finanzas en 1, 3 y 5 años. A 1 y 3 años serían basados en los objetivos. Y a 5 años o más, sería interesante que lo puedan hacer a 10 años, ¿cierto? Pero inicialmente podemos arrancar por acá. ¿Cómo levanto yo esa proyección? Con el cuadro de flujo efectivo que les mostré en la parte de arriba. Mirar cuáles son mis activos actualmente, cuáles son mis pasivos, cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos. Y hacer un corrido de mes a mes por esos primeros 1, 3 o 5 años. Y empezar a hacer pequeños cambios, pequeñas modificaciones, donde yo vea qué puedo hacer. Por ejemplo, es más fácil yo decir que voy a aumentar mis ingresos en 6 meses, en 1 millón, en 2 millones, que decir que en 5 años voy a tener un salario de 20 millones y unos ingresos de otros 20. Es muy complicado. Si yo no llevo el paso a paso, mes a mes, ¿dónde puedo hacer esos pequeños cambios? ¿Va a ser más difícil que yo no revise alguna sola proyección y en 10 años voy y la miro? Y digo, ah, no, no completé nada, no. Estas proyecciones es para poder yo hacer pequeños cambios mes a mes, hacerle seguimiento y poder lograr esos objetivos a mediano plazo y esas metas a largo plazo. Entonces, un tip principal es siempre, año tras año, debemos aumentar los ingresos. Y aumentar los ingresos no significa salario. Olvidémonos de que el salario es nuestra fuente de ingresos principal. Ese no puede ser uno de nuestros objetivos. Hoy en día, cada uno tendrá una edad, 20, 25, 30, 35 años, no sé quiénes nos acompañan actualmente, y ustedes son su activo principal. Es decir, el salario que ustedes reciben es porque ustedes son un activo, pero el día en que ustedes no puedan producir a la misma cantidad o a la misma capacidad de esos ingresos que están recibiendo hoy van a incurrir en problemas, si no tienen una proyección y si no tienen unos ingresos extra. Entonces, por eso hay que ponerse objetivo año tras año y aumentar esos ingresos. En tercera ocasión, cayendo un poquito la historia que les comenté al inicio, el ahorro hoy en día básicamente es tener una deuda. La plata no puede estar estática. Uno no puede. Si ustedes son los que hoy en día están cogiendo la plata y guardan un poquito del salario y lo meten debajo del colchón y lo tienen ahí y en dos años lo sacan, créanme que están perdiendo plata. Una deuda, tener plata hoy en día. ¿Qué hay que tener? Hay que tener esa plata moviéndose en inversiones para que te vaya generando rentabilidades y no vaya perdiendo valor en el tiempo. En los últimos 20 años han sido las emisiones más grandes de la historia de Estados Unidos de inyección de dinero a la economía. ¿Qué pasa con eso? Que al haber más dinero, el valor de este va a perder. Entonces, cada año va a perder. Con el aumento de la inflación, que es el factor franco económico más importante, al empezar a incrementar esta inflación, tú te vas a perder valor. Entonces, empiecen a coger esa plata que están ahorrando e inviértanla y pónganla a que se mueva. Puede ser lo más básico, la inversión más básica, si sea una fidu cuenta, pero tenerla quieta es lo peor que pueden hacer hoy en día. Y por último, este es un porcentaje que varias personas he estudiado y en varios libros y digamos que es un porcentaje que yo determiné que me parece el mínimo, el mínimo. O sea, la idea es que sea más, pero el mínimo es que el 10% de tus ingresos vayan directamente a las inversiones. Que sean, o sea, no se pueden quedar todo en gasto, no se puede quedar en ahorro, no se puede quedar en otras cosas. O sea, por lo menos el 10% tiene que ir a inversiones. Entonces, ya vamos a ver todo el tema de inversiones. Un poco resumido porque no tenemos mucho tiempo y de pronto en una siguiente ocasión hablaremos de estas inversiones más a fondo. Pero básicamente, ¿en qué invierto yo? ¿En qué debo invertir? Primero, y para mí lo más importante, es que escojamos un activo que nos interese, que nos guste. Un activo que realmente nos apasione, que nos parezca interesante, que nos guste aprender del tema. Por ejemplo, a mí me encanta un activo, son las empresas. Actualmente soy socio de cuatro empresas y me gusta mucho el tema empresarial. Me encanta emprender. Algunos pueden crear un activo hoy en día, y a otros de pronto están siendo un pasivo porque apenas están arrancando y me están generando, digamos, gastos en vez de rentabilidades. Pero los estoy enfocando y llevarlos a que sean un activo, a que me generen ingresos de diferentes ámbitos. ¿Por qué hay que saber de diferentes inversiones? Porque hay que mitigar el riesgo. No se puede tener toda la plata que tengo, la meto en un CDT. No, entonces no se está dejando de ser líquido. Y si te sale otra oportunidad para invertir en otro lado, entonces no vas a poder hacerlo porque tienes la plata congelada en un tipo de inversión. Y si la quieres sacar, vas a perder plata. Entonces hay que diversificar, aprender del tema y digamos que aprender de diferentes activos, pero principalmente que les apasione, o sea, que les guste. ¿Cuáles tipos de activos existen? Bueno, vamos a hacer un listado aquí corto. Existen las acciones de empresas, invertir en acciones, invertir en emisiones de deuda. Emisiones de deuda son bonos. Pueden ser bonos de gobierno, o sea, bonos públicos o bonos privados. También las empresas emiten bonos, los cuales se pueden invertir en, digamos que en la bolsa, en los mercados de capitales. Las inversiones inmobiliarias. Hay portafolios de inversión para que no tengas que tener mucha plata, sino que con, digamos que con menos cantidad puedes también invertir en inmobiliario o invertir directamente en bienes raíces. Es decir, invertir, digamos, en un inmueble, bueno, en una oficina, en un local. Hay diferentes tipos de inmuebles. Los más básicos, una cuenta ahorros, una fidu cuenta, un CDT, todos estos son activos que claramente van a ser unas rentabilidades muy mínimas, pero siguen siendo activos. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando yo conozco ese activo de mi interés, me apasiona y ya estoy decidido a entrar? Antes de entrar, hay que estudiar. No se puede entrar en algo que ustedes no conozcan. Es mi recomendación porque a pesar de que les guste y si ustedes dejan la plata suya en manos de otros y no entienden qué está pasando y no saben cómo se mueven, no saben qué fluctuaciones tiene dependiendo de, digamos, que movimientos macroeconómicos o de mercado o diferentes cosas, créanme que también van a perder la plata. Entonces, hay que estudiar y aprender. Aquí pongo un ejemplo. Robert Kiyosaki, los que no lo conocen, es un gurú de las finanzas. Realmente muchos de los conocimientos me gustan de parte de él y conozco bastantes empresarios muy exitosos que se basan en su filosofía de finanzas. ¿Qué hizo él para volverse millonario? Él empezó a invertir en el sector inmobiliario. Él empezó a gustar todo lo que fueron las bienes raíces. Él empezó con una propiedad. ¿Pero qué hizo para eso? Estudió, estuvo en un curso de bienes inmuebles, de inversión en Real Estate en Estados Unidos y analizó 100 inmuebles para comprar el primero con diferentes variables. Empezó a estudiar qué era lo más importante, si la renta, la ubicación, qué había cerca alrededor, digamos, qué poseía el condominio. Diferentes cosas, pero tuvo que estudiar y se demoró más de un año para comprar su primer inmueble. Hoy en día, Robert Kiyosaki tiene más de 5.000 inmuebles, es una persona millonaria en Estados Unidos y es un gurú de eso. Entonces, el ejemplo que quiero traer acá es hay que aprender de mentores expertos, hay que estudiar acerca del tipo activo, no hay que quedarse solamente en que me gusta o no me gusta y le doy la plata a otro, sino que hay que, como se estudia en cualquier otro tema, hay que estudiar dónde voy a meter mi plata. Y por último, quiero hablar de la deuda, porque es un factor fundamental que hay que aprender acerca de las finanzas. Hace poco hice una encuesta a más de 300 personas y me sorprendió porque más de la mitad de las personas me decían que la deuda era mala y yo, ¿mala? ¿Por qué mala? Entonces, algunos me respondían porque era peligrosa, porque no les gustaba, porque de pronto incurrían en problemas, que pagas las cuotas, que los intereses. Entonces, es interesante porque la deuda realmente es una herramienta financiera muy, muy importante para poder crecer tus activos, pero hay que saber cuándo la deuda es buena. Y solamente hay una sola situación donde la deuda es buena. ¿Cuándo es la situación? ¿Cuándo la plata que te cuesta prestar eso? Es decir, voy a prestar una plata, voy a prestar un millón de pesos y me cuesta y tengo que pagar en intereses 100 mil pesos. Entonces, si yo cojo ese millón de pesos y voy y lo presto a otro lado o lo invierto en otro lado y en otro lado me genera 200 mil pesos, entonces, esa es la única manera en que la deuda es buena. Pero si ustedes se van a endeudar para ir a gastar en un viaje, para ir a comprarse ropa, para ir a, no sé, a comprarse un carro, etcétera, en esas ocasiones ustedes simplemente están comprando cosas más costosas. No se están apalancando, no están usando la deuda de manera inteligente. Simplemente las cosas que están comprando les están saliendo más costosas. Entonces, la deuda solamente es buena cuando a invertir la plata que me presten me va a rentar más que el costo y esto aplica para cualquier tipo de activos. Ustedes pueden endeudarse para invertir en cualquier tipo de activos. Entonces, aquí ya nos meteríamos más a fondo de estrategias de deuda, entonces, en empresas, cuándo es mejor tener una deuda que usar la plata de los inversionistas, en inmuebles, cuándo es mejor yo pagar una cuota inicial con deuda, cuándo las tasas están bajas, cuándo están arriba. Entonces, hay que investigar también acerca de esto. Por eso les digo, hay que estudiar y aprender acerca del tipo de activo que ustedes elijan. Una vez aprendiendo de ese tipo de activo, miren cómo la deuda los puede facilitar para su adquisición y para crecer, digamos, que ese patrimonio que puedan construir. Entonces, esa fue la clase de hoy, esa fue, digamos, un resumen un poco rápido de lo que son las finanzas personales. Me gustaría que nos dijeran qué les parece, qué les gustó, qué preguntas tienen en este momento, si nos quieren dejar un correo, aquí también tenemos la página de nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, dar las gracias a Jero por la clase de hoy. Creo que estuvo, pues, increíblemente buena. Pues, estuvo genial. También da muchas gracias a los asistentes. Vamos entonces a pasar a ver las preguntas que hay en el chat y te las voy a ir haciendo Jero. Listo, yo te las leo. Voy a decir, dale, muchas gracias. Listo. La primera pregunta por parte de Santiago Montoya dice, ¿qué piensas de hacer un crédito de vivienda a 20 años? Es complejo. Realmente, es básicamente lo que les expliqué al final. Todo depende si esa vivienda va a ser un activo o va a ser un pasivo tuyo y si la deuda está siendo mayor a lo que te puede rentar. Un ejemplo, voy a comprar una vivienda, que vale 100 millones de pesos, entonces tú no tienes en este momento 100 millones de pesos, ¿cierto? Pero tú sabes que esa vivienda se está valorizando y es muy probable por cómo se ha valorizado el sector, cómo se ha movido, digamos, que los inmuebles en esa zona, que se están valorizando, no sé, un 10% anual, 20% anual, 30% anual. Entonces tú podrías usar la deuda para ganar dinero sin, digamos, que sin usar plata tuya. Por ejemplo, en deudas para comprar esa casa y al año siguiente ya vale 130 millones, 140 millones, una casa de 100, entonces tú la puedes vender y generas dinero, flujo de caja sin plata tuya. Entonces, en esas ocasiones puede ser buena, pero hay que analizar muy bien esos factores. la deuda, si realmente es para hacer un activo o es para hacer un pasivo y si la inversión que vas a recibir a la hora de comprarla va a ser mayor que lo que pagaste por la deuda. Entonces, esa sería la única ocasión en que sí es recomendable hacerlo. Listo, vamos a esperar a que nos lleguen más preguntas. Yo tengo una pregunta, una pregunta viajero y es digamos, o sea, para digamos tanto, hay mucha gente que es, o sea, la mayoría de colombianos acá son como empleados, cierto, que normalmente casi que viven de, pues como del salario al salario, cierto. Entonces, ¿qué tipo de inversiones se pueden hacer cuando uno no tiene un capital muy grande? Pues como, ¿qué es lo normal? Si no piensan hacer una inversión, cierto, sin tener, pues, cierto, o sea, uno no puede, uno no puede, invertir, no sé, dos millones de pesos en una empresa, algo así. Entonces, digamos, las personas que tienen, sí, esos capitales bajos, ¿qué tipo de inversiones o qué deberían buscar para empezar a generar? Hay algo diferente. Claro, no, no es fácil, cierto, realmente en Colombia no es sencillo. ¿Por qué? Porque en los colombianos mismos no creamos muchas oportunidades. Inclusive, un estudio que hice hace poco en la universidad me daba cuenta que una de cada 10 familias tiene ahorra plata y de ese ahorro solamente el 10% lo invierten. Es decir, estamos hablando de una cantidad muy mínima que invierte la plata. Entonces, al no haber inversión no hay oportunidades. Entonces, al no haber oportunidades claramente va a ser más difícil invertir, pero no es imposible. Hoy en día tenemos herramientas más fáciles que antes. Ya se pueden invertir en mercados de capitales extranjeros. Hay fondos, no hay muchos acá en Colombia, pero hay fondos de capital privado que puedes entrar con cantidades más bajas. Inclusive, en una de las empresas también hicimos esta actividad y hoy en día no es muy grande, pero es un activo que le está generando un poquito de flujo, un poquito de flujo que cada vez va aumentando ese capital. Uno de los colaboradores que realmente tiene un poco más, un poquito más del salario mínimo invirtió en una tienda de barrio. Entonces montó una tienda de barrio, analizó que en la zona no había tiendas de barrio cerquita, ahí adquirió una deuda y lo están manejando entre la familia y les está yendo muy bien. Realmente las oportunidades no son muchas, pero las hay. Hay que analizarlas, hay que mirar cómo creo yo dinero con dinero o sin mi dinero, ¿cierto? Ya sea, como les digo, puede ser en acciones, vos puedes comprar acciones con 500 mil pesos, un millón de pesos, claramente te van a rentar un poco menos, pero vas creciendo y vas haciendo una labor sostenible. Si vas a entrar en el mundo de mercados de capitales, tienes que estudiar un libro que es el más recomendado para mercados de capitales que es el inversor inteligente de Benjamin Graham, súper recomendado. Si quieren empezar a invertir en este tipo de activos, pueden leer ese libro y empezar a aprender más del tema. Por otro lado, tengo también otro colaborador que se juntaron tres familiares y montaron un negocio también de comidas en una zona de Belén. Entonces, no es imposible, ¿cierto? Hay que ponerse en la tarea inicialmente, puedes hacer una fiducuenta desde también desde muy poquita plata, los CETES también hay unos económicos, ¿para qué? Para que por lo menos su plata no pierda valor en el tiempo. Y cuando de pronto tengas un poquito más de capital y hayas estudiado un activo que te interese y que ya aprendas un poco acerca de ese activo, puedes entrar, puedes, digamos que ya arriesgarte un poquito y entrar a invertir. Listo. Tenemos otra pregunta de Andrés Ferro que nos dice, ¿qué opinas de las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión? La respuesta te la voy a dar como se la di también a Santiago o depende. Si ustedes tienen un negocio o una oportunidad de negocio en la cual pueden generar una rentabilidad mayor a el costo de esa deuda, van a servir independiente si es tarjeta de crédito, crédito libre de inversión o un crédito hipotecario o cualquier crédito, un crédito de vehículo. Si por ejemplo ustedes van a invertir en un vehículo para ponerlo a que trabaje en Uber o en transportes y el crédito, la tasa está baja y la rentabilidad que te genera es mayor a esa tasa, entonces es interesante coger esa deuda y es interesante aprender acerca de esa deuda. Pero mientras que esa deuda, el costo de obtenerla sea mayor a la rentabilidad que haces con ese punto, no va a ser una buena estrategia, entonces por eso hay que incursionar mucho en analizar las rentabilidades que hay. Hay otro tema muy importante y es el costo de oportunidad. Entonces cuando tú dejas pasar una inversión por meterte a otra, ¿qué costo de oportunidad estás perdiendo? Entonces hay que ser muy precavidos a la hora de usar deuda, es muy buena, es totalmente recomendable, pero hay que analizarla independiente de cualquier tipo de deuda, ya sea tarjeta de crédito, por ejemplo. Voy a traer un ejemplo rápido aquí. Una de las propiedades, un ejemplo que pone Robert que yo saco en un libro es que encuentra una propiedad que estaba muy económica, él decía, no, esta propiedad está muy económica e inclusive él la empezó a ofrecer antes de comprarla y consiguió un comprador que le iba a dar una rentabilidad grandísima sin haberla comprado ni siquiera. Entonces, un ejemplo, no me acuerdo los números exactos pero hagan de cuenta que valía 100 mil dólares y él sale al mercado y la puede vender en 150 mil dólares prácticamente al día de comprarla. Entonces, él coge la tarjeta de crédito y pasa la cuota inicial por 15 mil dólares o 20 mil y compra la propiedad y a los pocos días la vende. Entonces, los intereses prácticamente fueron mínimos, usó la tarjeta de crédito y generó mucha rentabilidad sin plata de él. Entonces, esas son las maneras en que la deuda es buena independiente si se da un crédito el crédito que sea. Listo. Tenemos otra pregunta de Santiago Montoya que nos dice ¿qué opinas sobre desinvertir de cara a un retiro por vejez? Todo depende en lo que quieras en tu vida. realmente es complicado decirlo porque cada persona tiene una mentalidad diferente, cada persona va a tener unas metas totalmente diferentes. Si tú de pronto estás llegando a una adulta a 60, 70 años y quieres gastarte toda tu plata y no quieres dejar herencia y dices no, me quiero gastar todo. Entonces, pues, realmente ya no digamos que no hay nada que hacer en cuanto a aconsejarte financieramente. Bástate la medida que te aguante pues digamos que hasta los últimos días. Desde mi punto de vista en mi planeación financiera yo antes quiero invertir para que en mi vejez inclusive en unos años próximos y tempranos yo pueda tener unos ingresos inclusive sin trabajar que trabajar también se convierta en algo de yo como aporto más al mundo como como soñaría con tener una fundación soñaría con tener más empresas pero para eso pues voy a tener que tener también unos ingresos que me lo permitan entonces por mi lado yo nunca desinvertiría pero cada uno depende de digamos que de las metas que tengan en su vida. tenemos otra pregunta de Santiago Montoya que nos dice si tengo una deuda de inversión y la posibilidad de seguir ahorrando que sugiere mejor pagar la deuda o ahorrar para otra inversión si tengo una deuda de inversión y la posibilidad de seguir ahorrando que sugiere mejor pagar la deuda o ahorrar para otra inversión Y ahí precisamente estás hablando del costo de oportunidad a lo que hablamos ahorita. Todo depende que cuando tú hagas un análisis pueda generar mayor rentabilidad. ¿Dónde puede generar mayor rentabilidad? Hay veces que unos negocios pueden empezar siendo muy rentables, pero ya la curva se va aplanando. Entonces puede ser mejor a veces renunciar a ese activo, salirse de ese activo y buscar otro que sí te genere o mantener la plata un poquito de tiempo hasta que encuentres una buena oportunidad de inversión. Eso que preguntaste ahí básicamente es el costo de la oportunidad. Es decir, si yo me quedo acá y hay otra inversión, ¿cuánto estoy dejando de percibir? Entonces todo depende de la rentabilidad que me genere los diferentes activos y el costo que me esté generando esa deuda. Por ejemplo, yo tengo una inversión en una empresa y inicialmente las tasas están súper bajas y es un negocio que tiene un, digamos que te exige un retorno sobre la inversión muy alta. Entonces va a ser mejor usar la deuda que usar tu propio patrimonio o el patrimonio de los socios. Entonces puede que la deuda en algún momento esté muy baja, pero puede que después las tasas suban por fluctuaciones en el mercado, por emisiones, digamos, del país, del gobierno. Bueno, muchos factores pueden ser que las tasas suban por las políticas proteccionistas que haga el país. Bueno, diferentes motivos. Entonces ya es mejor usar tu propia plata que usar la deuda. Entonces ahí es donde empieza a todos. Tiene que ser un análisis. Por eso es por eso que hay que hacerle seguimiento. Nunca pasen más de tres meses sin revisar sus finanzas. O sea, yo lo hago prácticamente quincenal, pero digamos mínimo, mínimo una vez cada tres meses. ¿Por qué? Porque van a haber esos costos de oportunidad. De pronto en tres meses hay una oportunidad de inversión mejor que la que estás. Entonces ahí es donde toca analizar cuál es la mejor opción. No tengo que decir de frente como una mejor que la otra. Es dependiendo de la situación. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Entonces vamos a dar por terminada la clase esta semana. No se olviden de suscribirse al canal, de prender las notificaciones para que sepan cada que hay una clase. De igual manera, cada ocho días a las mismas horas, las cuatro, tenemos las clases. Entonces los esperamos la semana que viene con un nuevo tema. Claro que sí, José. Muchas gracias y un saludo a todos. Espero que les haya gustado. Me pueden escribir si tienen más dudas. Si ven de pronto el video después, si quieren dejarme un correíto, lo pueden hacer y con gusto se los responderé. Gracias. 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 Gracias.